¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Espero que estén de lo mejor pasando la excelente X o a Glotus 3. En el video de hoy vamos a ver un gameplay de mi primera partida en Escuadrones, jugando ahí con los panas. Pero antes quiero mandar un saludito a mi amiga Chofis Pacheco. Chofis, te mando un enorme abrazo hasta donde sea que estés. Espero estés pasándola genial. Espero la estén pasando genial. Tú sabrás lo que te estoy diciendo. Y también mandar una enorme felicitación y otro enorme abrazo de cumpleaños ahora a mi compañero y amigo Santiago Cuadro. Santiago, de verdad, muchísimas felicidades. Espero cumplas muchísimos años más. Vas a entrar a una etapa en tu vida que es maravillosa, así que espero la disfrutes muchísimo, muchísimo. Pásala genial con tu familia y seres queridos que te rodean. Son tiempos difíciles en los que, bueno, hay que hacer sacrificios si queremos salir adelante de este bicho que anda por ahí rondando. Así que nada, no tengo velitas, pero mira, tengo una de estas cositas. Así que la voy a tirar y cuando truene, tú desde tu casita pides tu deseo, ¿va? Ahí va, ¿eh? Tres, dos, uno. Muchísimas felicidades, Santiago. Cuídate muchísimo. Así que nada, vamos al gameplay que la verdad es que estuvo bastante buena la partida. Final épico, como siempre, aquí en el canal. Así que nada, cuídense mucho, quédense en casa y vamos con el gameplay. Quiero descubrir acá, güey. Güey, es puro mar esto. Pero no hay ni madre, si no hay ni madre es ahí. No hay ni madre, esa es agua. Juga. Finchi juego. O vamos al yate, güey. Y agarramos el chopa y nos venimos a parque. Ahora, jalo, jalo, jalo. Ah, pues, juega al yate. Curado en lo que hicieron pacto con Marvel y ahora con DC Comics. Sí, como. Vale madre. Ah, pues si los dos tienen un chingo, les va a dar un chingo de lana eso. Jalan. Eso sí. Si el chingo de los niños se compran a skin diarias. Que es que hicieron convenio con Marvel y ahora con DC, güey, con Aquaman. Ya sé. Estaba viendo... Lo tenían, güey, ya estaba un Batman antes. Ah, pues ahí está, güey. Yo digo que no tienen pedo, güey, porque a los dos les da un chingo de lana. Los dos bien felices. Sí, es que pues no tienen por qué hacer algo exhaustivo o algo así. Aprender algo FIFA 3. Le estaba viendo que un vato que se fue de intercambio a Canadá. Y dicen que es muy tranquilo allá, güey. Que casi no hay delincuencia, güey. Sí, es el lugar ideal para vivir a todo el mundo. La ventana que tiene Canadá, comparación a Estados Unidos, es que el multiculturalismo sí funciona, güey. O sea, me refiero al racismo y todo eso. Obviamente, pero en todos lados, güey. Pero pinche Canadá, nuestros abuelos son inmigrantes. En Estados Unidos también, güey. Pero como que tienen más su sentido nacionalismo. Los tienen muy sedados. De eso es tanto, güey, que son racistas. Racistas. Que gente... Clasistas y de todo. Mexicano, por decir, güey. Que se fue un falla, güey, se creen gringos. O sea, de que llegan y... La palabra... No recuerdo la palabra en Spanish. Just English. No, no, no. Y después de pasar un día en Nogales. Perdón. No, sí, güey. Sí pasa, la neta. Sí, güey. Hay un borde y hay un escudo pa'l que gane. Challenge, ya te de... Porque dos, ocho, tiras. Yo estoy pelón. ¿Quién empiezo a decir eso? Yo no entiendo por qué. El Morgan. El mejor amigo del Victor. Ese mero. Me cae bien. Eso haicado. Me fue vacunado por unas cuatro semanas, güey. Ah, huevo, socio. Morgan. Pero, amor, un saldito pa' la tapa. ¿Qué es el pack de favor, güey? Ah, te lo tiras y te escudo. Ah, ¿el six pack? Sí. Simón. Sacate las ches, Victor. Tan chilo ese six pack. Esa que no el tiburón sin cuba. Güey, ¿quién fue el que dijo que hablamos muy rápido? ¿Cómo que hablamos muy rápido? Es güey, es que hay un tiburón que... Alguien nos dijo que hablamos muy rápido. Que es verdad, no, o sea, es verdad, pero... ¿Quién fue el que hizo la observación? Yo no lo he visto. No, la neta, la neta, yo ni lo había observado. No, pero es verdad, güey. No importa, yo también lo veo bien rápido. No, yo leo bien rápido. Y de hecho de tener problemas... Ah, el más chiquito era un tatamudo, pero ya no. Yo me di cuenta que mis carencias para hablar eran porque hablaba muy rápido. Cuando le bajé a la velocidad, se me quitó casi todo. Ah, madre, ¿qué es eso? Ir tranquilo por la... ¿Qué es lo que pasa? Es que quería tomarlo al helicóptero. Espera, ¿qué pasa? O sea, pancheros, no pasa nada. Contra el agua, miren. Sí, va más rápido que una lancha aquí. A ver, a ver, a ver. Ah, sí. Era ojo. Y eso que había inundado, esto madre. Y no hace mucho ruido, ¿no? Casi no hace ruido. Oye, como que le bajaron al ruido. Un chorro y ajo casi. Agarran el cofre si quieren. Esa, al culo. Era boy. Eh, hay panas. Hay panas. Hay panas. Es bien locos. A quedarle, a quedarle, a quedarle, vamos. Se movió. Ah, son bot, son bot. Fue en la tiroresa. Carre, arre, arre. Ahí voy, Diego. Pero, ¿de dónde quedaron esas tibana rayas? Lo mataron. Lo mataron. ¡Hala! ¡Hala, bestia! Ese voto, güey. Ese es Sinaloa, güey, se nota. Yo rápido y furioso, güey. El hit ya, güey, ya va, o sea, ya lleva más de tres años y no le bajan. Le han bajado como cuatrocientos pesos. Tiene como siete años ya, güey. La neta, es que es un juegazo también. Ya sé. ¡Novecientos pesos! Es de los mejores de la historia. Sí, sí. Qué rico, güey. Y la neta, güey, está en cura con pompas, güey. No queda de verdad. Es que todo lo que ofrece. Ándale, de hecho. Aguanta, aguanta. Y por eso volvió mucho, vio el pendejo. Ah, entonces, no me dejaron comprarlo, güey, porque iba con mi mamá y le dijeron que era mayores de dieciocho. Y pensaron que era hijo único y entonces tuve que llevar a mi hermano. Y al principio mi hermana no me creía. ¡Qué buena! No, pero la neta, sí. Hay Taya Sniper, Taya Sniper también, güey, creo. Porque se paró, güey. ¡Eh, chifrados, lo necesitamos! ¿Qué pasa? Ah, me lo voy a llevar, güey. ¡Eh, aca, pasitos, pasitos, pasitos! ¡Para, para, para! ¡Ahí hay gente! ¡Sí, güey, demasiado cerro! ¡Por su puta madre no entro nada! ¡Mátalo, mátalo, buena, buena, buena! ¡Muerto! ¡Me cura, me cura, me cura, me cura! ¡Lo maté con la escopeta! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Me cura, me cura, me cura, me cura! ¡Esperame, espera, güey! ¡Me voy a ir como al otro, güey! ¡Jaja, volvido! ¡Jajaja! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Buena, chaval, mira! ¡Jajaja! ¡Eso es tuyo! ¡Ey, aquí hay un rifle, pasa épico, que lo quiero! ¡Pérate, sí! ¡Pérate, aquí hay la esquina! ¡Mira, mira! ¡Ah, espérate, aquí hay la esquina, mira, ven, a ver si no es oscura! ¡Ahí hay un riflazo, güey! ¡Ahí va! ¡Pera, voy, carnal, buena bola! ¡Buena bola! ¡Buena bola, mi fan! ¡Ojo, lanza! ¡Eran buenos los vatos, tenían buenos lunes! ¡Ya sé, machín! ¡Aquí hay varios skins! ¿Tá hay sniper, no? ¡Ah, sí, están abajo! ¡Ya, voy, ya voy! Lo bueno es que tenemos altura, güey, ojalá no nos toque la zona. ¡No creo, güey, pero jada! ¡No, ya sé! Siempre te nabes la mura. La zona va a cerrar por el... ...por donde está el drop, yo digo. ¡No manches! ¡Voy, no me asustes, relájate! ¡Hey, tenis van por allá, güey, tenis van por allá! ¡Ah, perdón, por allá! ¡Están peleando, están peleando! ¡No, te lo reservo! ¡Déjalo es pelear un poquillo! ¡Van por él! ¡Sí, van por el drop, güey! ¡Van y mató ahí! Ustedes también tienen un franco por ahí, no lo veo. ¿Tienen balas de franco? ¡Tengo! ¿Ocupas? Sí, sí, tengo dos nomás. ¡Qué culo, hombre, güey! ¡Ah, ojo, ahí hay que irnos abajo y tal! ¡Qué más tienes! ¡Qué es! ¡Muy bueno! ¡Verga, bolas, sí me dan! ¡Ey, 110! ¡Buena esa bala, eh! ¡Buenísima! ¡Buena, buena, buena! ¡Te terminé de la mano! ¡Remátalo, remátalo! ¡Voy, voy, voy! ¡Lo vas a rematar! ¡No, no hay que... ¡No, no hay que dejar! ¡Otra, deshacemos, deshacemos, deshacemos! Sí, sí, sí. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡110! ¡Siento 10! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí es que hay un... ¡No revivir! ¡Ahí es que hay un... ¡No revivir! ¡Ya tus culones, güey! ¡La neta, güey! ¿Se fueron en saltadera, what? ¡Ey! ¡Vamos para la zona! ¡Cuidado! Sí, ya hay que irnos. Todos están allá. ¿Tienes drop, güey? ¡Allá, allá, allá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aquí hay lanzadera! ¡Ah, yo la puse! ¡Ah, bueno! ¡Buena, buena, buena! ¡Cuidado, plebis! Me voy a acercar, como que ve, me regreso. ¡Ja, ja, ja! ¡Como que ve, me regreso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ¿estas son nuestras o no? ¡Sí! ¡Ey, todos juntos! Sí, sí, sí. Sigue que nadie se queda detrás. ¡Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno! ¡Ey, parecen rapiditas saltando! ¡Ja, ja, ja! ¡Eleveno! ¡Este verga va a tener que salir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Tiene escudo, tiene escudo! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Ahí está, ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Bueno, bro! ¡Sí, leven! ¡Ah, no! ¡Buenísima! ¡A bailarles, a bailarles, a bailarles! ¡A bailarles, güey! ¡Buena, buena! ¡Hay que disfrutar como a ching, cabrón! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Sí, carnal, la grabé! ¡A buenísimo! ¡Bueno, buenísimo!